Como por ejemplo este nuevo fenómeno de los payamédicos y para eso lo tenemos al doctor José Peluchini. ¿Cómo estás José? Pancho Estefanov te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos podés contar un poco en qué consiste este fenómeno de los payamédicos? Bueno, sí. Es un abordaje de las personas que están atravesando una situación de internación en hospitales generales, cualquiera su edad, sea su edad y patología. Y bueno, ahí acudimos vestidos con vestuarios coloridos, con la técnica de clown, que es el payaso teatral, profesionales de la salud y algunos que no lo son, pero siempre coordinados por médicos, trabajando con lo que por ahí vulgarmente se llama como terapia de la risa, que es un poco más que eso. Porque hay un gran conocimiento acerca del paciente, de su historia clínica, su situación vincular y los payamédicos van a trabajar con la parte sana que tiene cualquier persona que se va a internar. Y esto hace que se mantenga un estado de ánimo optimista y de esa manera, a través de la liberación de diversas sustancias generadas por el propio organismo, como ser las endorfinas, hay un estímulo de los linfocitos, que son las defensas. Entonces, además de pasarla bien, hay una ayuda a la recuperación del paciente. Buenas tardes, Guillermo Mignini te saluda. Hola. Acá la profesión de payamédicos se hizo conocida a través de la película de Robin Williams, Patch Adams. ¿Cuáles son las diferencias con el personaje de la película y con la acción real, digamos, de ustedes? Bueno, creo que sí, a nosotros nos dio mucho empuje cuando se estrenó Patch Adams. Entonces había empezado, hacía un tiempo, investigar, incluso con el Patch Adams verdadero, digamos, en el cual se inspiró la película, se enteró de que insistíamos. Vino a la Argentina a ver nuestro trabajo y todo, y quedamos con una relación muy buena con ellos. Pero sí hay como diferencias. Lo nuestro por ahí es un poco más, tiene más rigor científico. Hay una dirección científico-artística que somos todos psiquiatras. Y lo de Patch es como, digamos, una cosa que tiene que ver más con el amor, con la solidaridad, que también está en nosotros, ¿no? Por eso muchas veces trabajamos juntos. Pero no hay tanto un cuerpo teórico. Para Patch Adams, cualquier persona que quiera dar amor a los demás, él le incorpora a su grupo, aunque no tenga ninguna formación ni nada. En cambio nosotros no, nosotros hacemos una formación que dura por lo menos un año. Hola, te saluda Carolina, ¿qué tal? Hola. Justamente te iba a preguntar eso. Uno capaz, sin haber estudiado medicina, ¿tiene la posibilidad de hacer un curso o algo como para colaborar con los payamédicos? Sí, tenés que tener secundario aprobado. Y bueno, se hace un curso que tiene una parte artística, una parte teórica, que es la payamédicina, que tiene todo un cuerpo filosófico y teórico propio. Y después una pasantía en los hospitales donde trabaja Payamédicos, utilizada por Payamédicos de expediente. José, ¿ustedes trabajan tanto con chicos como con adultos? Sí, sí, trabajamos en todas las edades y con todas las enfermedades. Y es un trabajo adhonor. Es decir, por el trabajo payamédicos no cobramos por trabajar en los hospitales. Se mantiene la sesión civil a los cursos que sí se cobran, porque además son cursos artísticos y científicos que sus contenidos a veces no son volcados dentro del voluntariado, sino mucha gente viene a aprender nuestra técnica para aplicarlo en sus quehaceres. Y está muy bueno eso. Ahora, en lo personal, José, imagino que, bueno, como todos te debe pasar que hay días que no te levantás de la mejor manera, que no estás del mejor humor. ¿Cómo haces en esos días para transmitir la buena onda, las buenas vibras, la energía? Sí, bueno, en general no me pasa eso, ¿eh? La verdad que, mirá, hay que vivir deseantemente, haciendo lo que uno quiere. Y cuando uno hace lo que uno desea, vive bien. Pero sí, es verdad, a veces tenés algún familiar que está mal o algo y, por supuesto, estamos afectados. Primero te digo, cuando pasa algo así, incluso para cualquier payamédico nuestro, cuando algo sucede en el entorno familiar del payamédico, por ejemplo, una muerte de un ser querido o eso, nosotros mismos no nos dejamos participar del payamédico, porque es inevitable que encontrarse con gente que está también enferma pueda resonar con su situación. Pero además hay una cosa muy, para, digamos, algo más banal, como puede ser, digamos, alguna preocupación, el estrés urbano, lo que hace que uno no esté con pilas o con ondas para ir a trabajar. Y lo que sucede es que el clown es un personaje mágico, que cuando vos te lo pones, sos otro, ¿no? Y a su vez sos vos mismo, porque es un personaje que está construido con características propias, no es un personaje como otros géneros actorales donde uno tiene que componerlo y demás, sino que es algo de uno. Y eso te permite una empatía, una proximidad. Pero por otro lado es un personaje, a fin de cuentas, que también te protege, es como un escudo, ¿no? Yo siempre digo que es un payaso de la guarda. José, ¿cómo es la rutina de un paya médico? Llegás a un paciente, vas a hablar con un paciente, un adulto, por ejemplo. ¿Cómo es una forma de romper el hielo, de que se aliviane la situación? La jornada de un paya médico tiene cuatro etapas. La primera etapa es un payapase donde nos reunimos con el equipo de salud, porque no somos una terapia alternativa, sino que tenemos un complemento a la medicina vigente. Entonces nos reunimos y nos pasan todos los datos. Y conocemos bastante sobre lo que al paciente le gusta, sobre lo que hay que evitar hablar porque el paciente le puede hacer mal. Y hacemos una estrategia en función del paciente. Después vamos a trabajar directamente en la cama del paciente. Ya varios. Entonces ahí nosotros, cuando estamos en la puerta, ya desde el gesto, desde una mirada tierna, desde tratar de conquistarnos graciosa y poéticamente al paciente, ahí se juegan los permisos. Nunca hacemos por imposición. En general siempre están tan solos y tan estresados que nos piden, entren, entren. Y después de hacer la intervención, el juego, todo lo que se pensó hacer, y además con mucha improvisación, porque uno a veces lleva cosas pensadas y después sale para otro lado. Después nos reunimos, hacemos un balance, y después cada 15 días además viene un psiquiatra o psicólogo y hacemos una cartografía de lo que pasó para seguir al paciente y también para atender las afecciones del payamédico, que es una persona sensible y que se encuentra con gente que sufre. Claro, seguro. Y del lado del personal de los hospitales en los que les ha tocado trabajar, ¿alguna vez tuvieron problemas? ¿Por lo general los reciben con los brazos abiertos? ¿Cómo es esa relación? Sí, en general nos damos abasto. Ya somos 1.600 en la Argentina y 30 en Chile, en la ciudad de Temuco, y la verdad es que no damos abasto. La verdad es que en todos lados nos piden que vayamos. Puede ser que haya alguna persona resentida, algún médico o enfermera que piensa que el hospital es un lugar de sufrimiento, porque en el imaginario popular la enfermedad es un castigo por algo que uno hizo mal, ¿no? Es una fantasía muy popular y muy cosmopolita, ¿no? Muy difundida transculturalmente. Entonces, a veces, yo me acuerdo que una vez una enfermera me dijo, pero doctor, ¿por qué viene a hacer reír el paciente? Acá el paciente no se tiene que reír, acá se tiene que tratar, como si fuera una cosa, digamos, contrapuesta, ¿no? Pero son casos muy particulares. ¿A vos, José, te pasó alguna vez que te cierren alguna puerta, que no te hayan dejado ver a algún paciente? Mirá, a mí particularmente es más medio difícil porque, bueno, como me conocen bastante, yo tengo tres especialidades, ¿viste? Soy terapista, terapia intensiva, ecografista y psiquiatra. Ahora hago psiquiatría nada más, pero pasé por tantos hospitales y tengo tanta buena relación con la gente de salud que... Y siempre fui una persona bastante... un payaso genético, ¿viste? Antes de incluso entrenarme como clown. Siempre, no sé, hubo simpatía y buena onda con todos y a mí particularmente no me pasó, pero puede ser que a algún otro payamédico le haya pasado, ¿no? A una payamédica bonita con una enfermera fea, por ejemplo. ¿Alguna anécdota nos podrías contar de un caso donde se haya notado claramente que lo del payamédico afectó, benefició a la cura de algún paciente? Que realmente hay alguna anécdota que llame la atención de cuánto lo benefició a algún paciente. Sí, claro. Había una vez un chico en el Muñiz que trabajamos con niños con SIDA de 5 años que, bueno, por supuesto sus padres habían muerto de SIDA, que fueron los que se lo transmitieron. Porque la mayoría de los chicos que tienen SIDA se lo transmitió en general la mamá por la placenta o por la leche materna. Y, bueno, y en este caso el chico no quería tomar la medicación, estaba muy deteriorado, muy enfermo. Y, bueno, y entonces, bueno, a mí el jefe del servicio me dijo que, por favor, agarro, a ver si yo podía. Y, bueno, yo trataba de negociar con el chico mediante, bueno, vos tomás la medicación y yo te dejo que me revises el bolso, cosa que un payaso nunca hace. Y, bueno, siempre me traicionaba. Al final no tomaba la medicación. Y en un momento agarré y como le daban la medicina, se la daban en una jeringa, que era como una sustancia lechosa, que estaba en una jeringa, se la ponían en la boca y apretaban el émbolo. Yo lo que hice fue agarrar y reconstituí leche en polvo del hospital con una jeringa grande y le dije, mirá, yo también lo voy a tomar, te juego una carrera. Y, bueno, y el chico dijo, bueno, está bien. Se fijó si yo realmente la tomaba y yo empecé a tomar, se apuró para ganarme y tomó la medicación. Pero no solamente lo tomó esa vez, sino que a partir de ese momento tomó todas las medicaciones. Lamentablemente, en ese momento le dieron como cuatro jeringas. Yo tuve que tomarme como cuatro jeringas de leche en polvo hospitalaria que por poco me internan a mí y después pude un asco. Pero lo bueno es que el chico dio el brazo a torcer a partir de esa intervención y, bueno, por supuesto, está con su tratamiento, todo, con enfermedad crónica, pero muy bien, ¿no? Claro, y eso de ahí está todo el pago de lo que trabajan a Don Oren. Me imagino que lo recibís vos. Sí, sí, yo pagaría por hacerlo esto. No solo no cobro, sino que pagaría por hacerlo. Es como una droga, pero sin efectos adversos. Porque uno ama y desea estar ahí haciéndolo, ¿viste? Y salís cansado de una guardia y vas a intervenir como paja médico y te cargas la batería para toda la semana. Claro. Bueno, José, entonces, tenés para decir al aire a dónde se puede comunicar a todo aquel que esté interesado, digamos, en formar parte de los payamédicos. Sí, www.payamédicos.org es nuestra página y también una cosa que funciona así de la red social Facebook, Payamédicos Cursos, que, bueno, que es una página donde ahí también se pueden meter para mirar dónde están los cursos, depende del lugar del país que esté la persona, porque estamos en todo el país. Perfecto. Perdón, ¿y vos dijiste que en Argentina es donde más se está dando esto? Bueno, la paja medicina es una cosa, bueno, el payamédico es un nombre que inventé yo y, bueno, y ahora es un cuerpo social importante y que involucra a mucha gente que está investigando desde el arte y también desde la ciencia hasta desde el infectológico y no hay en otro país del mundo algo así. Hay pasajos de hospital que son artistas contratados y por ahí hay algunos médicos que trabajan con el humor y demás. En el caso de Patch Adams es un poco eso, es más que nada, digamos, un grupo de hippies que en el caso de que Patch sea médico es un accidente porque son todos hippies. Está bárbaro, yo los requiero y me divierto mucho cuando ellos vienen. Estamos, viste, una semana todos con el vestuario puesto dando vueltas por acá y por allá, pero es como otro abordaje, no es ni peor ni mejor, es otra cosa. Perfecto. Bueno, gracias José por estos minutos para Nova Más. Bueno, dale, te mando un payabrazo y un payabrazo para las chicas que están ahí y para toda la gente que nos escucha. Otro payabrazo. Bueno, muchas gracias José. Muchas gracias. Chao.